Hola gente, que tal como están todos, esperemos que se encuentren super hiper meja bien Yo soy Rulas y bueno, como están viendo, pues estamos en el segundo capítulo de Modo Carrera Con Gianluigi Buffon, que por dios, si no vieron el primer episodio Está abajo en la descripción, una tarjetita que está apareciendo en este preciso momento Bueno, bueno, que vamos a hacer el día de hoy El primer episodio más que nada fue una introducción, o sea, realmente no hicimos gran cosa Si lo vieron, recordarán que lo dejamos en el entrenamiento Pero pues yo lo que hice ya fue adelantar el entrenamiento Fuera de cámara, renové contratos Puse en transferencia alguno que otro que dije, bueno, es que esto es mejor idea Entonces ya hice, ya puse sus desarrollos, como pueden ver aquí hay desarrollitos Entonces, pues bueno, es eso, ya tengo todo listo para este episodio Ya hice algunos entrenamientos, bueno, nada más hice el primero porque tampoco quería adelantar tanto Por cualquier cosa, si es que me llegaba una oferta o algo Voy a hacer los entrenamientos y ahorita les diré que vamos a hacer Bueno, acabamos ya este entrenamiento, todas A, también el anterior que hice fuera de cámaras Hice todas A, y bueno, decidí vender a este jugador ya que ya tiene una edad 76 de media, creo que le podemos sacar un poco de dinerito Y bueno, el primer fichaje que haré, sí o sí, que lo pensé seriamente Bueno, mejor vamos a esperar que nos lleguen todos los informes Para que ustedes vean Ahorita les presentaré la, la, mira ya no están llegando informes Ya no están llegando informes Uy, miren la primera oferta Eh, ¿quién es este brother? Ah, pero este es nuestro titular, ¿no? 6 millones, podemos sacar hasta 8 millones de ahí Voy a ver si tenemos algún suplente O en nuestra central de transferencias que aprovecharé Ah, no, no, no es en la central, es en la En la, ah, sí, central de transferencias Sí, ahí buscaré Y aprovecharé para ver si podemos comprar un jugadorcito Digo, realmente no tenemos un MCO bueno para meter ahí Podríamos meter este brother, pero Vamos a ver la central Y ahí aprovecho para mostrarles Eh, quiénes pueden ser nuestros próximos jugadores Que bueno, tengo una idea, es, tengo una idea Les vamos a acomodar Y bueno, como pueden ver O sea, realmente no me gusta hacer modos carreras realistas Pero a la vez un poco sí, o sea, como tratar de Si estamos en la liga francesa, pues Fichar gente francesa, obviamente Y vaya, eso es lo que a mí me gusta Pero no me gusta hacerlo del todo O sea, no es como que te voy a fichar Gente que realmente vendría a este equipo o no Entonces, como bueno Trajimos a estos franceses A Joutier Lausonère Como portero Ya recuerdan que nuestro portero Pues no tiene tanta media O sea, es medio Tiene una media de 71 Y pues realmente es que no nos va a rendir Y tiene ya una edad grande Entonces, pues preferí pensar En la idea de comprar a otro portero Y pues aquí tengo algunas opciones Tenemos aquí a Ilian Mislier Este es el que más me convence Fichar a Mandana ¿Por qué? Porque vean el valor O sea, es 3 millones Vamos a tener que pagar como 4 millones Y ficharlo Creo que nos va a venir como una perla En el sentido de que Bro, o sea Un portero de 82 de media Yo sé que va a ir bajando con el tiempo Pero Pues para eso también tenemos canteranos Con buena media O sea, realmente Vamos bien Marchesín Marchesín realmente Pues como pueden ver No tenemos el valor Aún no lo sabemos Entonces pues no Todavía no arriesgarnos Por eso quiero esperar Que nos lleguen todos los Informes Iñaki Peña También se me hace una buena idea Porque pues termina siendo como un Entre comillas Una joven promesa Y bueno Pasando a los defensas Tenemos a Willy de Fonfana Mingueza Aquí alguno que otro francés Españolcitos Todibó Italiano Aquí ustedes dirán Pero lo italiano No tiene nada que ver Con los franceses Bueno Como recuerdan Pues Gianluigi Buffon Es nuestro entrenador Y evidentemente Gianluigi Buffon Va a querer gente italiana En su equipo Entonces pues bueno Me pareció una gran idea Traer a esos jugadores Ok Miren aquí No me jodas No No bro Vamos a Bueno Todavía no lo vamos a retirar En nuestra lista Quizás en algún futuro Lo podamos fichar Pero pues por el momento No Tonali Nico González Aquí tenemos varios jugadores También vi que el equipo Tiene varia gente De Grecia Entonces Yo dije Bravo O sea Tal vez uno Una de Grecia Nada más por el Por las risas Bueno Aquí tenemos ahora Sí mira Jugadores MCO Estos brothers Y este también Es como alguien Que me interese De fichar Kevin Prince Baten Como saben No si saben ustedes Pero el jugo En el Barcelona Hace como Dos temporadas Y namos Como un partido Pero bueno Él ya tiene la experiencia Juego en Italia Él jugo en el Milan Ah bueno No Estamos en Francia Entonces no tiene No se jugó en Francia Pues bueno Se me hace una gran idea Traerlo Aparte tiene su cara real Entonces pues Estaría cool Cherky También a este brother Me interesaría ficharlo Ya que Sube muchísimo A media Tiene una gran proyección Y pues Nos vendría bastante bien Este me gustaría ficharlo Pero Acabo de ver El equipo no venderá A este jugador Porque este jugador Es el máximo goleador Actualmente De la liga de Derbys En la liga holandesa Entonces Y su equipo está en descenso Creo O sea si no mal recuerdo Su equipo está en descenso Y es el máximo goleador Imagínense Entonces pues Me gustaría ficharlo Porque pues si es un killer Del área Ay bro Yo quiero un killer Del área En mi equipo Y a Marcos André Que esto si Estuve investigando un poco Y este si era un rumor Para llegar al 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 Saint-Étienne Entonces Quizás lo ficharemos Ya veremos su media Y bueno Vamos a adelantar los días Voy a hacer entrenamientos Y hasta que nos llegue Alguna oferta Ah bueno pero Vamos a vender A este brother Yo creo que No 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 Yo creo que lo vamos a vender Realmente Tiene ya su edad 20 Podemos sacarle 8 millones Que nos podrían dar Para fichar al Kevin Prince Boateng Que tiene más media Que él Aunque tenga un poco Más de edad Pero tiene más media Entonces yo creo Que nos podría servir Vamos a negociar Si no nos dan 8 millones Vamos a pedirles 9 Vamos a pedirles 9 como principio Ya si no Unos 8 millones Pero este brother Si también dejarlo Por tan poco Pues no Vamos a pedirle 9 9 bro 9 nos lo aceptaron Entiendo que no está dispuesto Bro Ok negociazo Bueno estuvo bien Ahorita que lo pienso Me arrepiento un poco De no haber vendido Este brother Porque creo que Podríamos Haber fichado Alguien cool Pero pues a la vez Tiene buena Buena media Para 22 años Entonces Tiene bastante Proyección Entonces Me arrepiento Pero a la vez No me arrepiento Saben Estuve en una situación Bastante rara Y bueno Voy a ir haciendo Yo los entrenamientos Porque creo que Todavía tenemos que Hacerlos Y hasta que llegue Alguna oferta Pues yo se los mostraré Y ya Hoy por fin Se harán fichajes Si o si O sea eso está clarísimo Pues ya vendimos A nuestro primer jugador Y nos acaba de llegar Otra oferta Ah mira Por el brother Que queríamos vender Vamos a ver Si por este brother Podemos sacar 7 milloncitos No es que a pesar De todo Es importante El dinero Bueno ya estamos Aquí 7 milloncitos Me los das Bro Estamos Creo que estamos Siendo bastantes Buenos en este Mundo del Del tradeo Y de vender Jugadores Bueno pues ya Vámonos por Nuestro primer jugador O sea Mandana Yo creo que Mandana es obvio Que lo vamos a fichar Yo lo tengo clarísimo Lo quiero fichar Porque a pesar de todo Siento que este Brother de Marchesi Nos va a costar mucho Entonces Mandana Te necesitamos Ahora Y se baja el sueldo Porterías Ok va Creo que Gran primer fichaje Mandana Mandana Eres un dios Te adoramos Creo que fue un gran fichaje Algo que me acabo De poner a pensar Y que no he hecho Ha sido como Pues revisar esto ¿Cómo se le llama? Pues nuestros objetivos De esta temporada Así que vamos a revisarlos Me acabo de acordar O sea realmente Es que me acabo de acordar Y una disculpa Para todos ustedes Eh Cup National La Copa Tenemos que llegar A 16 Período En dos temporadas Clasificar a Europa En la liga Terminan en mitad De la tabla Miren este brother Sería re bueno Comprarlo Marcos André Opsis Acarillo Kevin Prince Boateng Es que este brother Creo que tiene Gran potencial Pero media Por el momento No Miren a este DMCO Estaría re bueno Eh Lo fichamos Lo fichamos bro Este también Como medio Creo que nos vendría bien Un medio Potente Tonali No No me jodas Cabrón Mira este 72 21 de media Vamos a ver ahorita Como esta Vamos por Kevin Prince Boateng O sea Lo necesitamos Va a ser nuestro Killer O sea va a ser El determinante Voy a tratar de ficharlo Pues vamos a ello Se baja el sueldo 15 goles Pues espero que si meta 15 goles Este carnal Si no Creo que va a ser De los peores fichajes O sea Si no mete 15 goles Vamos a meterlo De una vez Vamos a meterlo Aquí Miren Podríamos vender A este bro Vamos a venderlo Ya tiene su edad Y podemos fichar A un joven Y este brother Mira me lo pienso Porque no lo quiero vender En parte Pero a la vez Si 8500 Buena oferta Realmente O sea Realmente Yo se que ustedes No es que Estabas vendiendo Casi todo el equipo Pues si bro Pero es que es parte de O sea Necesitamos Que estos jugadores Pues Hacer los pros O sea Es que realmente Tienen Ya me llegaron Todos los informes O sea Realmente es que Necesitamos Buenos jugadores Necesitamos ver Que rollo con esto Necesitamos Empezar a vender A ceder Que es Que es como algo importante Que yo quería ceder Más que nada Pero No me están llegando Tantas de De sesión Eso es algo Que me estoy dando cuenta Digo quizás Si hubiéramos jugado Mira ya vendimos A Monen Paquet Y ya vendimos Al delantero Entonces ya es Necesitamos un delantero Clarísimo O sea Tenemos a este Pero pues es bastante Malo O sea Lo podríamos probar Pero yo no creo Que sea gran idea Mire Ve Ve Mira amigo Recapacita Recapacita Porque Te meto Un golpe Y te dejo en el suelo Aceptamos Wow El euro El euro Es la puta clave En esta vida El euro Es la puta clave Nos dejamos dinero Pero siento que A pesar de todo Es un jugador Con proyección Tiene 23 años 74 de media Tiene buena proyección Y miren Este fichaje Es realista O sea Para los que les gusta El realismo Este fichaje Si es realista Entonces Pues bueno Ya Tienen su fichaje realista No se enojen Eh Vaya Gran fichaje Espero que Espero que el brother No nos quiera pedir Ah bueno No se lo vamos a ver Vamos a darle 25 mil de salario Está bien ¿No? Es un buen salario Este equipo Que no lo conoce nadie Bueno no Tampoco quiero saber así Pero miren Aceptamos Y en este equipo Te aseguro que va a jugar Y va a crecer de media O sea A diferencia Que jueguen un equipo grande Que es Muchísimas veces Que jueguen un equipo grande Para que Suba de media Eh Pero bro Es que La cosa es de que Si los vas a un equipo grande Menos va a jugar O sea No porque Si en ese equipo Va a jugar Es un dato que Pues si lo quieren tomar en cuenta Pues tómenlo en cuenta Entonces de préstamos O sea por ejemplo En este equipo Yo tengo esperanza De que mi jugador juegue Y creo que si jugaría Entonces Pues vamos a verlo ahí Eh Ahorita si nos llega una opción a compra Les quiero mostrar un tip Que seguramente muchos no sabían O quizás muchos si Pero es muy bueno Como para que No se lo lleven la opción a compra A ver Tienes este brother Ah ya ven Este es el jugador Que decía 21 años 71 y media O sea este brother No lo vamos a vender Este Este tiene una proyección De locos Miren Podremos vender A Gabriel Silva Por 4 millones Al Marsella Al Marsella Ah pues si verdad Wow No había visto Nunca Les digo que nunca había jugado En En la En esta liga Y me parece bastante loco Como es su diseño 3 950 Está bien Está bien Muy bien Eso me da mucha risa Del FIFA O sea evidentemente Es como Obviamente Todo el mundo sabe Que FIFA es una máquina Pero me da mucha risa Esa parte de que Tú les dices Como de Dame 4 millones No te lo aceptan Pero les dices 3 millones 999 Y te lo aceptan Es como de Pues me da risa Oferta Mira Esta oferta De préstamo Con opción a compra Ustedes Cuando les llegue Esta oferta Lo que van a hacer Es darle Delegar Prestar Vamos a dejarlo Ah bueno Yo quería 2 años Y así Y les aseguro Que se los van a aceptar Se los aseguro Y si no se los aceptan Es porque Pues quien sabe por qué Pero yo siempre hago ese tip Y siempre me aceptan Las ofertas Entonces Se los recomiendo Si ustedes lo quieren hacer Háganlo de verdad Bastante recomendable Mira Ya ven Aceptamos Y ahí está Se los recomiendo Hagan eso Y si lo hacen Digan gracias A mi querido amigo Rulas Gaming Que me dio ese tip Porque nadie Te lo va a dar Nadie te lo va a dar Vamos al primer partido Ya por fin Dios mío Santo Dios mío Nada más que si es cierto Acabamos de vender A nuestro jugador Vamos a ver si tenemos Alguien suplente ahí O Sugerencia de capitania Para Steve Mandana No bro Yo creo que no O sea Tenemos allá Nuestro capi ya Igual Este brother Miren Orlando City De legal Pum Dos años A este brother Vamos a dejarlo dos años Ya si nos gusta Su proyección Pues nos los volvemos A traer La siguiente temporada O algo así Y vamos a ver Ah pues Oye pues creo que Hasta teníamos Alguien mejor En la banca Pues yo creo que Jugaremos Este primer partido Y Y será el único Ya en el siguiente episodio Evidentemente Jugaremos Ya muchos más partidos Ya que ya entramos En la liga Aquí Pues todavía tendremos O sea tuvimos que esperar Mucho para jugar Y ya está subido en medio El que pensaba Reemplazar Pues vamos a jugar Este primer partido Y Vamos allá Bueno Comenzamos El partido Estoy muy feliz Por esto Es mi primer partido En la liga En la liga Juan Realmente estoy muy emocionado Nunca Oh bro Está buena Como su animación Como saben Tampoco jugamos Pretemporada Entonces nunca probamos Al equipo Entonces Es nuestro primer partido Oficial Con el Saint Tien como DT GG Buffon Y bueno Vamos a ello Ya saben Dejamos las partes Más importantes Del partido Los goles Y No me jodan Y bueno Pues vamos a ello Marcamos el primero Con pase Y asistencia De Kevin Prince Buateng Gracias Adiós Kevin Prince Buateng Bonito gol Estuvo muy cool Y pues vamos Vamos a ver Que tal nos va Vamos 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 Gol Un doblete Yo creo que este Fue de los mejores Fichajes De nuestras mejores Contrataciones Ya que Necesitamos un delantero Con buena edad Que tuviera Proyección Y buena media Evidentemente Entonces pues creo Que está haciendo De nuestras mejores Proyecciones Y Kevin Prince Buateng Dándole las Existencias Pues también Al Buateng Se la está rifando No vamos a ver Que tal sale Esta temporada Estoy como Muy ilusionado Esperemos Que les lleguemos A Europa League Y pues la siguiente Pues ganar Ganar la Europa O sea Creo que es algo Un objetivo Muy Muy grande Muy primordial Nos acaban de meter Nuestro primer gol La verdad es que Algo que estoy notando Es que nuestros Defenders Tienen muy Mal ritmo O sea De verdad No corren nada Son muy lentos Pero Pero bueno Pues ya Quizás hagamos Un fichaje de defensa Y iremos viendo Y realmente Me quiero reforzar Como en todas las líneas Pero a la vez no Porque Tenemos mucha gente En el equipo También sería Vender bastantes Y pues ya ir viendo Hacer un cambio Nada más Como para probar Este brother Realmente tengo miedo Siempre Saben algo Asqueroso que hace el FIFA Siempre Es que te empatan En el último minuto Del partido Entonces Estoy temiendo Por mi vida Estoy temiendo Que me empaten En este preciso momento No me van Ya no me empaten Ya no me empaten Pum Pues bueno Primer partido De liga Que ganamos Y el primero Y el único De este capítulo Ya que aquí acabará Realmente este capítulo Era más de hacer fichajes Y si quería jugar Ya el primer partidito Porque como no tuvimos Pre-temporada Pues digo Me da Quería ya jugar Vamos a la entrevista Post-partido Y pues ya Nos despedimos Amigos Fatisfecho con Tu primer victoria Como DT Brothers Aún falta mucho Aún falta muchísimo O sea Es apenas el comienzo Del desempeño O sea Tengo que opinar Pues a mi me gustó O sea Digo No es salir en veloz Pero el tío Las dos asistencias Mandana Igual decepcionante Pues Pues darnos un poco más Realmente a mi me gustó O sea Bueno Mandana Pues casi no llegaron Y cuando llegaron Nos metieron un gol Y las demás jugadas Estuvo muy bien Bien Ya tenemos Ya subimos de media Y bueno Pues hasta aquí Dejamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme un like Comentarme Y suscribirse Pues que les pareció Y bueno Fue un gran capítulo Trajimos Trajimos Fichajes Como los fueron Mandana Estoy bastante feliz Por ello Marcos André Y Kevin Prince Boateng Que bueno Este Kevin Prince Boateng También lo traje Como por las risas O sea Realmente Pero bueno Estoy muy feliz Y espero que Pues sea una buena temporada Yo creo que Tenemos mucho que dar Tenemos un gran equipo Entonces Pues vamos a ver Que pasa Dejenme un like Comentenme Y suscríbanse Les repito Y si no vieron El primer episodio Veanlo Está en la descripción Está en una tarjetita Que ya apareció Pero pueden meterse A las tarjetitas Y ahí les va a salir Y pues eso Los quiero mucho Cuídense Nos vemos En un próximo episodio Nos vemos Bueno Ya saben Que pues Nos vemos Cuídense Los quiero mucho Cuídense Adiós Subtitulado Subtitulado No, beauty of the world, sudaná